Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video y te lo vieron en el titulo Que pasa si rebasamos el limite del mapa en Grand Theft Auto 5 Y era un video que tenia muchas ganas de traerles el dia de hoy Y si yo se que mucha gente me dirá Sabes que pasa realmente si rebasas el limite del mapa Se te echa a perder el coche, se te descompone Bueno obviamente una avioneta porque en un coche es imposible que llegues Si lo quieres hacer de forma totalmente legal Pero el dia de hoy vamos a desafiar esa logica Y lo vamos a hacer de muchas formas ok Asi que bueno antes que nada recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like y diganme en los comentarios su idea Para alguna idea o experimento luego que se les ocurra hacer dentro de Grand Theft Auto 5 Una cosa antes que nada quiero mandarle un saludo a el suscriptor Ignacio Que fue el que me dio la idea para hacer este video Y la verdad que esta demasiado loco y demasiado bien planeada esta idea Asi que les voy a explicar de que forma la vamos a hacer el dia de hoy Tengo 4 formas de hacerla Primero se los voy a demostrar que pasa normalmente si lo hacemos Luego lo voy a hacer con un super auto volador O vamos a ir, le voy a poner al coche el modo para poder manejar sobre el agua Osea como que maneje sobre el agua Y con ese modo vamos a intentar llegar al limite del mapa Y a ver hasta donde llegamos Obviamente con una extra velocidad O poner un avion en modo inmortal y dirigirnos hacia el bordel del mapa Y si eso no es suficiente voy a instalar un mod que nos permita atravesar el limite del mapa Si es que de algun punto ya no podemos avanzar nada mas Asi que bueno dejenme me subo a mi coche Si se preguntan porque el coche parece que esta poseido por satanás Es porque me instale un mod asi que bueno Eso es lo que provoca esto Asi que nada mas dejenme me reparo el coche Porque con un coche asi obviamente no vamos a llegar a ningun lado Asi que vamos a darle por aqui Reparar vehiculo Y rapidamente nada mas Vamos a poner esto aqui Y perfecto Vamos a irnos rapidamente A lo que seria el limite del mapa Ok pueden ver que tengo el mod de Dubai instalado Asi que se ve demasiado padre Si no han visto el video veanlo Me gusto mucho Es la ciudad de Dubai Aqui en Grand Theft Auto V Asi que bueno Estamos justo aqui en la playa Ok mas o menos estamos un poco estabilizados Ya se manejar muy bien los coches voladores Asi que es algo que ya lo tengo muy bien controlado Asi que bueno vamos a marcar primero como destino Mas o menos el limite del mapa Si no me equivoco esta por aqui Osea mas o menos en este limite Asi que vamos a irnos Y lo que voy a hacer es no ponerle al coche este modo Asi que una cosa que vamos a hacer antes Es probarlo con un avion Y no se osea nada mas voy a hacerlo rapido Y ya se que es lo que sucede Pero nada mas para la gente que tal vez no conozca Que es lo que pasa Esto esta demasiado loco Es que esto es una forma totalmente Oh bien Ok bueno traigo el avion totalmente alterado Ok vamos a ir a una velocidad extrema Y ok nos estan diciendo que estamos en espacio restringido No nos interesa Nosotros vamos a ir Y vamos a atravesar Y vamos a dirigirnos hacia el borde O limite del mapa Ahorita si quieren les subo la velocidad Estamos yendo a 574 km por hora Vamos a ver ahorita A ver Quiero ver un poquito Vamos a ver un poco hacia atras Ok A ver vamos a fijarnos Es que miren si me volteo El avion se va a voltear Osea si hago esto Con el mouse Se me voltea Asi que es un poco dificil ver hacia atras A menos que Ok Bueno ya vieron los giros que hace el avion de Brusco Es algo demasiado fuerte Y pueden ver que ya nos encontramos un poco lejos de la ciudad Ahorita vamos a checar un poco el radar En donde mientras subo un poco la velocidad Y vamos viendo que es lo que sucede Ok Ok ya Hemos llegado al limite Hemos llegado al limite Y el avion ya se me ha roto Vean Estamos Asi de lejos Ya vieron Aqui pueden ver que esta el mapa Nosotros nos encontramos aqui Y aqui es cuando llega al limite El avion Pero vean que yo lo tengo modificado Con el modo de vuelo Asi que el avion sigue funcionando Vean Y si osea Nunca se va a caer Porque el avion yo lo tengo totalmente modificado Bueno Tengo un modo en el que Puedo ir asi Y no va a pasar absolutamente nada Ok Osea Ya vimos que los aviones se truenen Ahora vamos a intentarlo Con un coche volador Vamos a regresar Tengo Me voy a aparecer con un coche en la playa Y vamos a ver que sucede Ok Tenemos unos neros por aqui Vamos a ver cual nos gusta Siempre agarro negro y rojo Ahi esta Ahi esta mi combinacion perfecta Pero El dia de hoy Me 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 Se ha reiniciado el juego Y nada mas para que se hagan una idea De lo rapido que podemos ir A ver vamos a irnos Vamos a irnos por aqui Y vean En serio es que Vean a que velocidad Llego a la playa Osea no se casi Ni falta Teletransportarme Y es muy rapido Y creo que podemos subir un poco mas La velocidad Vamos a bajarnos por aqui Ay 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 Que por algo este coche Quiere que lo maneje No se porque Pero ya me esta tocando demasiado Y a ver Vamos a irnos ya Rapidamente Y espero que ahora Ya no pase nada malo De lo que había pasado anteriormente A ver Podemos pasar Por en medio de ese edificio Vamos 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 Oh perfecto Vean Osea vean con que exactitud Entramos Y pasamos por ahi Vamos a irnos un poquito asi Eh Ahorita les checo el mapa Para que vean En que punto estamos yendo Y lo unico importante Es que no se nos vaya del lado Porque si se nos va del lado Ya todo Deja de importar Asi que vamos a irnos Y espero que el coche No se echa a perder La verdad en el coche No me doy muy bien cuenta Como es cuando se echa a perder O que es lo que sucede Pero bueno Pueden ver Que vamos yendo demasiado rapido Y no se si el coche funcione Por eso ahorita voy a poner el modo Y se me esta bajando un poco A ver Vamos a ver los limites Estamos Mas o menos ya estamos en el limite del mapa No estamos tan lejos Y vamos a probar ahorita Si no me deja avanzar mas de los limites del mapa Me voy a tener que instalar el mod Y ver que sucede Pero Por lo que veo el coche Sigue funcionando No estoy muy seguro Si no Miren Dejenme Ahorita me regreso Y como que el coche Tiene una ligera inclinación Y bueno Estamos algo cerca Ok chavos Pues vean las montañas Se ven mas lejos Pero realmente Como que No se Parece que vamos a ir mas lejos Pero no llegamos mas lejos Osea Es como que hay un limite Y vean Ya vieron Osea Bien Voy a avanzar Y vean Que por mas que me alejo Realmente no me alejo nada Pero lo que quiero probar Es que si los coches Se echan a perder ahora Asi que Pues vamos a ver Que pasa Si llegamos a los limites Pero Pues ya no vamos a ir volando Ya vamos a ir pues Ahora si que manejando Sobre el agua Asi que Vamos a ir con toda la velocidad Que podamos Tengo que atravesar Rapidamente Dubai Que no creo que cuese mucho trabajo Porque la verdad No esta tan grandisimo Como uno creería Asi que Vamos a irnos por aqui Lo vamos a utilizar como rampa Ok Miren hasta me esta saliendo Todo una acrobacia Ahora vamos a intentar caer bien Vamos 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 Y caida Perfecta Asi la queria tomar Justo de derrape Asi que vamos yendonos Rapidamente Hacia el filo Y lo bueno es que ahora si me puedo mover Y ver un poco hacia atras Pero vean que vamos demasiado rapido Y manejando sobre Encima del agua Y vamos a ver si por salirnos Del limite del mapa Pues en lo que seria un coche A ver si este se nos descompone Podemos ver que sirve perfectamente Yo estoy utilizando turbo Pero puedes ver que Efectivamente El coche funciona Un avion Aunque lo tengas en un modo O cualquier cosa Te va a explotar Pero un coche Como no esta diseñado un coche Realmente para llegar a los limites Si que se puede Pero Vamos a seguir viendo Que es lo que pasa Miren Quiero que vean el punto de referencia Vamos a ir No esperen Que pasa No 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 Eso yo no lo hice En serio Esperen El coche esta enloqueciendo Se maneja solo No 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 Esperen Se los juro Se los juro Miren Me esta devolviendo Y se esta echando a perder Miren Yo no lo hago Ustedes creeran que estoy loco Pero el volante vean Miren El coche esta haciendo esto solo Yo no lo estoy haciendo En serio Miren A ver A ver Me voy a echar de reversa No me dejan marcar reversa Y el motor se me echa a perder O no lo se No Ya no avanza Si se echan a perder los coches A ver Y se lo voy a reparar coche Oh esperen Eso no me lo sabia A ver Reparar coche Ok No Se me echa a perder otra vez Y vean No tengo control sobre el coche Ok Si se echa a perder el coche Eso no me lo sabia En serio Se echa a perder Y el volante El control se bloquea O sea Se pone el volante a la izquierda No me deja avanzar Aunque vaya en coche Oye Eso es increíble Miren Parece que Unos drifteos Pero yo no los estoy provocando De verdad que no Y me sorprende La verdad No se porque hace esto O sea Esto Esta locura No me la imaginaba Me la imaginaba en un avión Y vean Ahora si me deja manejar Ahora si me deja manejar Ahora si me deja Pero porque me ha devuelto Miren Esto si lo estoy haciendo yo Esto si Miren Ahora si me deja echarme de reversa Ahora si sirve el coche Ah Necesito mas impulso Entonces A ver Vamos a regresar para acá Vamos a tomar velocidad Y vamos a irnos con todo Con todo Con todo Con todo Vámonos Vámonos Vamos muy bien Yo estoy viendo solamente hacia atrás Para ver que tanto nos alejamos Y ver que es lo que sucede Si no me voy a poner el mod A ver Voy a ir volteando hacia atrás No quiero perder la vista Y pueden ver que ahí se ve el Burj Khalifa De Que yo tengo instalado Y ya Oye En coche si vamos mucho mas lejos Pero vean Sirve el coche todavía Si Sigue sirviendo Porque no me saca la espumita Que me salia antes No se Esto esta Muy raro No me lo explico eh O sea No me explico porque de repente El coche dejó de funcionar Y ahora si va bien Vean Ahora si podemos llegar al limite del mapa Ahora si podemos Vean Ahora si que estoy demasiado Pero demasiado Lejos Ahora si que de verdad Es una lejanía impresionante A ver Déjenme me pongo rápido el minimapa Para ir viendo Déjenme marcar un punto del mapa Como objetivo Y ver si realmente nos alejamos O nos estamos acercando O que es lo que sucede Miren Estoy tratando de alinearme Con esto Para que me salga Una distancia Pero Como que vamos avanzando De hecho si voy avanzando Vean Pueden ver que si avanzo Si voy pero O esperen No 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 Esperen Eso No no me esta absorbiendo el agua Me esta absorbiendo el agua Me esta absorbiendo el agua Eso Eso es nuevo Esto no me lo hacia Y me esta devolviendo A ver Pero tengo el modo para Para estar en el agua Esperen Ahora enloquecido todo A ver Vean Ahora me ha enloquecido Totalmente Ok Eso no me lo esperaba Totalmente Pues nada Eso si que no me lo esperaba Déjenme ver A ver Que tal Miren Ya veo las montañas No No avanzamos mas Parece que avanzamos Pero es como una ilusión optica Realmente no avanzamos Absolutamente nada Pueden ver que aqui esta el mapa Pero realmente no nos alejamos Absolutamente nada Esto esta rarisimo Ok chavos Pues ya tengo El mod puesto De que ya no hay limites Osea Ya puedo manejar Normal y el avion No se me va a destruir Ni nada por el estilo Asi que nada mas Vamos a quitarnos Rapidamente A ver Asi Ok Esperen No No Ya lo habia hecho Porque me salen las cosas mal A ver vamos Bueno Ya Con dos estrellas Ya no es tanto problema Ahorita nos vamos a ir Y ahorita escapo de aqui No 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 Ahi viene el otro avion No no puede ser A ver vamos Esquivamos la policia Perfecto Pasamos por abajo de este avion Y ahorita nos vamos A ver vamonos 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 Perfecto Ya Ya con eso Ahorita nada mas Me quito las estrellas Perfecto Y Ahi esta No es que sigo bajo Bajo esto A ver ya nada mas Vamos a quitarnos las estrellas Ahorita Me acomodo un poquito mejor A ver vamos a acomodarnos Perfecto Y Con esto de cero estrellas Le ponemos modo nunca buscado Y ahora si Vamos a ver Hacia nuestro objetivo Ok Voy a irme con una super velocidad Vamos a 570 km por hora Pero Lo que pasa Es que ya no Ya no nos pasa nada malo No se si me entienden Osea Ya podemos irnos tan lejos Como queramos Y ya no nos va a pasar nada malo Como anteriormente nos pasaba Y eso es algo que esta demasiado bien A ver vamos a alinearnos Un poquito Ok Pues pueden ver Que ya no se ve ni la montañita Que antes siempre se ve Osea Ahora si estamos realmente Lejos Ya he volado mucho tiempo Por arriba Y voy a dirigirme Hacia el agua Para ver si hay algo de cambio O Hay algo mas Porque si Osea Me fijo Tomaba siempre de referencia A las montañas De los santos Que era lo unico Que se alcanzaba a ver a lo lejos Pero ya no veo montañas Osea Ya llevo mucho tiempo volando Y Ya no veo montañas El avión Lo tengo Con daño activado De hecho pueden ver Que una ala va dañada Pero de todas formas Podemos ver A ver vamos a ir Un poco mas Voy a irme un poco hacia abajo A ver vamos a irnos asi Pero me da un poco de miedo Estamparme contra el agua Porque luego se ve demasiado cerca Y ok ya Es que luego de repente se pierde Osea ya no se ve el agua Miren Parece que se ve demasiado nublado Esto no es normal No se ve absolutamente nada A ver vamos a darle Por aqui Ok Esta extracción Miren ya vieron Y esta en el mejor clima Porque vean Si le pongo otros climas Osea Con Con Ese es el mejor clima Porque con otros No se ve nada En serio que no se ve En absoluto nada A ver vamos a irnos De nuevo Hacia abajo Vamos a poner la direccion Asi Vamos a irnos Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Perfecto Vamos Tenemos que ir Todo hacia abajo Todo hacia abajo Todo hacia abajo Vamos Perfecto Ahi estamos Y pueden ver Que ya no se ve nada Osea Estoy con el clima Extrasoleado Porque es el mejor clima Para ver absolutamente todo Pero pueden ver Que no se ve Nada De nada Ok Me estoy yendo mucho Hacia arriba Porque el avion Siempre tiende a irse Hacia arriba Pero Vamos a regresar Y pueden ver Que el agua Ya no se ve igual No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Vamos Y miren Ya vieron Miren Vean cuanto hemos viajado Yo le estoy dando Miren le estoy No inventes Es que de verdad Ahora si me salí del límite Del mapa Vean Pero vean Todo lo que tengo que Ahora si son Muchisimo Es como si viajáramos Otro continente Aquí dentro de Grand F auto 5 En serio A ver vamos a tomar Un poquito de impulso Déjenme lo acoplo Y vamos a irnos De nuevo Miren es que vean Tengo que hacer todo esto Ok chavos Pues aquí andamos De nuevo Así que nada más Quiero que vean esto A lo que me refiero Bien voy a volar Por aquí Y pueden ver O sea Es que si se ve Un poco distinto No se ve tan parecido O será como que Después se vuelve Todo distinto Porque o sea Cualquier lado que veas Ya se ve todo igual No lo sé Pero bueno chavos Espero les haya gustado Este video No olviden de dejar Su like Digan su opinión En los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós No se vean esto